Música Buenas tardes troyanos, esperemos que hayan disfrutado de la escapada de la nieve y que estén felices de volver. Si bien los últimos días han estado nevados, se espera que tengamos temperaturas altas de 20 y 30 a lo largo de hoy y el resto del fin de semana a Lisbeth con los deportes. Gracias, Kelia. Al principio de esta semana el equipo de baloncesto femenino se cogió contra Lyon del Cantuá y se llevó a casa la victoria a King Weffy. Esta noche el equipo de baloncesto femenino y masculino está en acción de nuevo en Emerson contra el condado de Trill con la esperanza de traer a casa alguna victoria más por último de equipo de lucha libre. De los boys está actualmente en Madison luchando para traer a casa algunos mentales. Ahora a Lisbeth con el desayuno de almuerzo. Gracias, Lisbeth. El desayuno de lunes será magdalena de arándanos, empanada de huevo, cóctel de frutas, cereales, zumo y leche. Para el almuerzo habrá pizza de peperoni y jugo de kiwi, de fresa, brócoli y leche. ¡Mmm! Suena delicioso. Gracias, Lisbeth. Mientras Andrea y yo seguimos trabajando en nuestro proyecto estrella, aquí hay algunas razones más por las que deberías unirte a FCCLA. Razón número uno. Si actualmente estás en el último año o planeas asistir a la universidad después de la escuela secundaria, FCCLA ofrece muchas becas y a quien no le gusta el dinero gratis. Y la razón número dos. A través de FCCLA puedes desarrollar muchas habilidades, incluidas tus habilidades de comunicación, que te ayudarán en el futuro al hacer una entrevista para un trabajo o una beca. Y te ayudarán en la universidad. Ahora, Melida. Gracias, Gaby. Por última, gracias por sentenciar hoy en Trojas y esperemos que tengan un gran fin de semana y esperemos volver a vernos en la próxima semana.